A partir de este lunes 13 de mayo, Canal 44, La Señal de Todos, emitirá sus más recientes producciones como parte de la nueva propuesta para el público en sus diversos segmentos. Se trata de producciones propias, entre las que se encuentran series, informativos, documentales, programas musicales, artísticos y de revista culinaria. Entre los estrenos se encuentran, en directo, un informativo bajo la conducción de Celia Niño y Julio Ríos, en la que se busca dar voz al público a través de la denuncia social. La serie documental De los dioses, el maíz, donde a través de los relatos que cuentan las personas que viven alrededor de esta planta, conoceremos los espacios de cultivo y formas de producción, los mercados y cocinas con la gran variedad y riqueza de platillos y bebidas elaboradas con maíz. Por otra parte, se encuentra la serie documental Prefijo E, que conversa con internautas y expertos en tecnología de la información y la comunicación acerca de algunas de las empresas y facetas clave de la revolución tecnológica. Además, se presentan nuevas temporadas de series consolidadas. La revista culinaria Sabroso y Saludable estrenará su segunda temporada en Canal 44. Sabroso y Saludable es una serie de cocina que retoma la picardía mexicana, sus sabores y tradiciones culinarias para demostrar que se puede comer sabroso, de forma saludable y al mismo tiempo prevenir enfermedades. Y en programas musicales, Urban Beat llega a su sexta temporada con el objetivo de reafirmarse como un espacio para la música ibero y latinoamericana, abriendo el foro para bandas consolidadas y emergentes locales, nacionales e internacionales, así como el de posicionarse y atraer nuevos seguidores, acercando la grabación de programas a espacios abiertos al público. Estas son las nuevas propuestas televisivas de Canal 44 a partir de este mes de mayo, que, además de llegar a las pantallas de los hogares, también podrán verse a través de plataformas desde dispositivos móviles.